En el tercer lugar hablamos de la bibliografía Ustedes todavía no la tienen, o sea que no les va a dar mucho a esta relación pero a nosotros sí le preguntamos qué textos eran más importantes y en relación a la bibliografía, bueno, tuvimos una visión bastante variada pero un 7 sería el valor, ¿no? El 7 y el 8 está ahí también concentrada la mayoría La bibliografía siempre cambia todos los cuartimentos en función de la cifra que tenemos ustedes y en función de la cualización del tipo docente No solo por una cuestión de me gustó o no me gustó sino porque así como las categorías con las que pensamos en el mundo están cambiando necesitamos entonces abrirnos a nuevos intérpretes de este mundo por eso es que cambió siempre desde que la catedral existe y en estos proyectos aún más La catedral y también por los invitados Y el promedio también fue bastante alto que ronda entre un puncaje de 7, 8, también ahí se ve un 9, un 10 así que tomaron las cuestiones que se dieron en los teóricos y los invitados tuvieron un buen puncaje y lo tomaron bien Sí, esta es una experiencia que estuvimos haciendo hace dos años más o menos y estamos muy contentos de, de alguna manera, dejar de ser solo un laboratorio del equipo de la Catedral y de ustedes como comunidad sino también invitar a los representantes de otros medios o a otros invitados que estén pensando estos mismos hechos y que los estemos trabajando en la práctica para que nos vengan a contar bien lo que están haciendo María Eugenia, que estuvo activamente en cuanto a un tema todo por eso cuando éste fueron muy interesantes porque bueno, nos encontramos también o no, digamos que esto también es importante de recuperar el fin de la forma Esto fue las exposiciones en los teóricos dadas por los estudiantes ustedes van a tener que presentar en teóricos, van a tener dos presentaciones y bueno, los compañeros hicieron también que recibieron entre 7 y 8 con puntaje alto así que considerad que las presentaciones de sus compañeros fueron de buenas a excelentes Después también la dinámica en prácticos esto tiene que ver con que cada comisión va a formar un medio distinto y se les preguntó cómo vieron y cómo surgieron la dinámica que se tuvo y también se puede ver que los puntajes fueron bastante altos así que se vio que recibieron el trabajo en los prácticos muy bueno entre 7 y 8, también 9, porque es un buen puntaje y después también fue importante cómo funcionó el trabajo en equipo el medio lo van a tener que construir entre todos así que toda la comisión va a tener que trabajar para eso y bueno, lo que se preguntó fue cómo funcionó ese trabajo en equipo siendo un equipo de grande, de 40 personas más o menos y también recibieron que ese trabajo en equipo que algunos decían que fue difícil combinar el trabajo de 40 personas igual tuvo buenos resultados y la nota fue de 1, 8 y la nota fue de 1, 8